Frases de condolencias Sé que vas a salir de esto. Eres muy fuerte. Sabes que no estás sola. Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo pensaría dos veces. Ella fue un maravilloso regalo. Mi más sentido, pésame. Si necesitas hablar, sabes que puedes contar conmigo. Siento mucho tu pérdida. Siempre estaré aquí para ti. No tengo palabras para expresar lo que siento, pero permíteme tratar de ayudarte a cargar con este dolor. Si mi abrazo fue lo suficientemente fuerte como para quitarte el dolor, me gustaría no terminarlo nunca. Que el dolor que sientes en tu corazón se aligere con el amor de todos los que te rodean. No puedo imaginar la tristeza que debes estar sintiendo en este momento, pero estoy aquí. Puedes contar conmigo. No hay palabras para describir lo mucho que siento su pérdida. Su mayor alegría era hacer felices a los demás. Usted ha sido bendecido con ella. Al tenerlo durante tanto tiempo en su vida, siento mucho esta pérdida. Estarás siempre en nuestros corazones. Sé que tienes razón. Era demasiado joven para dejarnos, pero Dios tiene un plan diferente. Mi más sentido, pésame. Puedes contar conmigo para lo que necesites. En este momento tan difícil, nuestras oraciones y pensamientos están con usted y su familia. Siento mucho la irreparable pérdida de su amiga. Siempre he podido contar contigo en situaciones difíciles. Ahora quiero que sepas que puedes contar conmigo. Estoy muy desculpada por la perdida irreparable de tu amigo. Siempre he podido contar conmigo en dificultades. Ahora quiero que te vayas a saber que puedes contar conmigo. Ahora ya puedes flirtear con otra. Era una celosa, y ya no tienes que dar explicaciones. Ahora puedes flirtear con otra. Era una celosa, y ya no tienes que explicar más.